Si queremos hablar de monarquías, era el gobierno que existía primeramente en Europa y luego poco a poco, con las independencias de las colonias en el siglo XIX y en el siglo XX, también hubo monarquías en otros lugares de Europa. Pero también durante la etapa que iba con las monarquías europeas, hubo dos estados o países como Japón y China, que también tenían regímenes monárquicos similares a los europeos. Forma de gobierno en la Edad Media era la monarquía en Europa, también en las zonas de Asia como China y Japón. En Europa las principales monarquías eran Francia, el Sacro Imperio Germánico-Románico, Gran Bretaña, el Andaluz, que era la Península Ibérica, algunas zonas de Italia, el Imperio Ruso y el Imperio Turco. Hay que decir que en sí lo común de gobierno en Europa eran las monarquías, pero también en Asia como China y Japón. Y las principales, bueno, el Andaluz, Francia, el Sacro Imperio, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, el Imperio Turco y también algunas zonas de Italia. En la Edad Media comenzaron las monarquías absolutistas, ya que durante ese periodo medieval había luchas por el poder entre los monarcas y la nobleza. Al final lo que es, es la evolución de la monarquía como forma de gobierno en Europa, en China y en Japón, en Asia, principales países. Y el comienzo de las monarquías absolutistas debido a las luchas por el poder entre monarcas y nobles. En la Edad Moderna, las monarquías eran la herencia de la época medieval y las más destacadas fueron en Europa, España, con los reyes católicos, Francia, el Sacro Imperio. También Austria, las zonas de Italia, Portugal, Gran Bretaña, el Imperio Ruso, el Imperio Turco. También añadir dos fuera de Europa, Japón y China. Y con ello se produjo el nacimiento de las monarquías absolutistas. ¿Qué quiere decir el absolutismo? El control de todos los poderes por parte de los monarcas. Solo hubo una monarquía parlamentaria y es verdad que en Gran Bretaña los monarcas querían implementar el mismo gobierno absolutista que en el resto de Europa. Finalmente se produjo el triunfo en Gran Bretaña de la monarquía parlamentaria. Y la única república que existía en Europa fue en las Provincias Unidas, que era una monarquía parlamentaria con sus todavía, diríamos, en torno a votos. Porque claro, no había la libertad que hoy en día existe en la gran mayoría de las repúblicas y en las monarquías de Europa. Y en otras zonas también, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera, por poner dos ejemplos, o ejemplo, Japón también, que son al final monarquías fuera de Europa, Japón o Canadá, o Nueva Zelanda y Australia, debido a que pertenecen a la Commonwealth británica. Las principales potencias europeas fueron España, Francia, el Imperio, Austria, Zona de Italia, Portugal, Gran Bretaña, el Imperio Ruso y el Imperio Turco. La forma de gobierno era las monarquías absolutistas. Gran Bretaña fue la excepción de monarquía parlamentaria y se intentó en Gran Bretaña, en el país británico, poner una monarquía absolutista como el resto de Europa. En las Provincias Unidas triunfó la república parlamentaria. China y Japón fueron dos ejemplos también de monarquías similares a las europeas. La revolución americana, que produjo la independencia de los colonos americanos de Gran Bretaña, y se produjo el nacimiento de una segunda república, esta vez fuera ya de Europa, que fue Estados Unidos. Con la revolución francesa, cae la monarquía de los borbones y se impuso la república. El resto de potencias europeas temían por la revolución en Francia y le declararon la república. Finalmente, también en América Latina se produjo la independencia de todos los territorios, salvo de Cuba y Puerto Rico, que su independencia no la alcanzaron hasta 1898. El resto de Europa gobernaban los regímenes monárquicos absolutistas, con la influencia napoleónica, como la guerra de la independencia en España, española, o en otras zonas, de la cual, bueno, pues, Napoleón Bonaparte empezó a poner a sus familiares. También, bueno, pues existía en Gran Bretaña la monarquía, el imperio ruso, el imperio austriaco, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Francia, con los Bonapartes, se volvió al régimen monárquico. Japón también tenía monarquía. Y China también tuvo, hasta que en 1911, que os voy a explicar, cayó. Bueno, entre los siglos XIX y XX, las monarquías fueron perdiendo fuerza. Francia cayó en 1848. La monarquía de Luis Felipe de Orleans, que se proclamó, además, Luis Felipe I de Francia, con la revolución que hubo con Carlos Récimo, que era la dinastía de los Bocones, que, por cierto, volvió con Luis XVIII, cuando cayó, definitivamente, Napoleón Bonaparte. Brasil, en 1889. Vale, se me olvidaba. Un sobrino de Napoleón fue Napoleón III, que impuso el imperio francés. Y en 1870, tras la derrota francesa frente a Prusia, la monarquía ya cayó. Hawái, que también perdió la monarquía en 1898, por ser anexionada a Estados Unidos. Corea, que quedó también anexionada. Japón perdió la monarquía en 1810. Bueno, Portugal igual. China, en 1911. Rusia, en 1917. Por la guerra civil rusa. Alemania y Austria-Hungría, los dos imperios centrales. Cayeron también las monarquías en 1918. El final de la Primera Guerra Mundial. Turquía, también, justo años posteriores a la Primera Guerra Mundial, y porque el imperio turco apoyó a los imperios centrales, también cayó la monarquía entre 1922 y 1923. Yugoslavia, en 1945. Yugoslavia, fue una monarquía. Luego se convirtió en régimen comunista. Durante la Guerra Fría, Albania, Italia y Bulgaria también cayeron las monarquías en 1946. Que, por cierto, Albania se exilió el monarca. Rumanía, también cayó en 1947 en la monarquía. Egipto, en 1953. Vietnam, en 1955. Cuando, Indochina se independizó definitivamente de Francia. Túnez, en 1957. Irak, en 1958. Ruanda, en 1961. Yemen, en 1962. Zanzíbar, en 1964. Burundi, en 1966. Islas Malvinas, en 1968. Libia, en 1969. Afganistán y Grecia, en 1973 y 1974. Por cierto, el monarca griego apoyó la dictadura griega en su momento, porque una dictadura griega entre 1967 y 1974 cayó un año antes que en España la dictadura. El monarca griego se exilió desde 1967 del país. Etiopía en 1974, porque el emperador quedó desposeído. Laos, también justo en la misma que Etiopía cayó el régimen monárquico. Irán, en 1979. Por la revolución islámica. Además que el Shah era cercano a Occidente. Y Nepal, en 2008. Y prácticamente todo ello lo que produjo es que la revolución americana provocó la esquidad de las monarquías. Poco a poco, primero en Estados Unidos, luego en América, luego en América Latina, y ahí en el resto del mundo. En Asia, etcétera, etcétera, etcétera. En Asia, en otras zonas también de Oriente Medio. Incluso también, en Afganistán, son varios ejemplos destacados. La monarquía es y ha sido la forma de gobierno más antigua. Que a lo largo de la historia han surgido nuevas monarquías o han desaparecido. Es decir, han caído. Claro, pero hay que remontarse incluso a las de la antigüedad. Es decir, de la edad antigua. Que en Próximo y Medio Oriente había monarquías. En Europa vienen heredadas del Imperio Romano. Incluso también en la antigua Grecia. Es decir, en la antigua Roma y en la antigua Grecia había monarquías. Por ejemplo, en Macedonia, Alejandro Mam. Es un ejemplo. Y claro, muchas han pervivido hasta nuestros días. Otras han caído. Pues al final, en Europa, bueno, pues son en España, Bélgica, Dinamarca, Linsstein, Luxemburgo, Monaco, Noruega. Países Bajos, Reino Unido y Suecia, donde son las más destacadas. Y bueno, la mayoría de ellas, bueno, están dentro de la Unión Europea. La gran mayoría. Gente y medio, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Oman y Catar. Al final, son monarquías, son autoritarias. No tienen nada que ver con las europeas. En Asia está Japón. Bután, Brunei, Camboya, Malaysia y Tailandia. Bueno, la más conocida al final es la de Japón, que es la más cercana a Occidente. Oceania y América, bueno, pues los principales países que pertenecen a la Commonwealth. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, en todo ello. Y bueno, también está Jamaica. En África, Marruecos, Lesoto y Suazilandia. Hay que diferenciar que las monarquías democráticas, bueno, pues hay importantes en Europa, en América. En Europa, bueno, los ejemplos que he dicho. En América podemos poner los ejemplos de Canadá o también en Oceanía. Hablar de Australia, de Nueva Zelanda, porque pertenecen como Canadá a la Commonwealth. Pero hay otras zonas en las cuales, bueno, existen monarquías todavía absolutistas. Y hay muchos ejemplos. Y sobre todo en Asia y en África también. Hay muchos. En monarca, por ejemplo, marroquí, es algo similar a un absolutismo de lo que existió en Europa, en España. Y ha habido ya varios monarcas que han gobernado. Desde la independencia de Marruecos, estamos hablando, pues desde los años, más o menos, finales de los 50, principios de los 60, empezó la historia marroquí. Es decir, que es muy reciente. Con aquel monarca, Mohammed V, etc. Y luego Hassan o Mohammed VI, que es el actual monarca marroquí. Con ello finalizo. Comento que tengo la verdad de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios.